19 de febrero de 2018, un nuevo programa del Poder Real con Gustavo Salle y Enrique Viana. Vamos a escucharlos. Que obviamente es el responsable político de todo esto que estamos padeciendo los uruguayos. Estamos consternados también por una justicia que se maneja con metodología verdaderamente objetable. Por un sistema judicial implantado a partir del nuevo Código del Proceso Penal que yo lo llamaría ruin. Un sistema ruin. Eso es lo que trajo el Código Inconstitucional, Inmoral y Criminal. Estamos consternados por un sistema de impunidad generalizada, que además es perverso, porque se consagró la impunidad de los delitos marginales para poder tener impunidad en el saqueo, en los delitos gubernamentales, en la corrupción rampante que vive el país, la corrupción como ideología, la corrupción como metodología de gobierno, que es lo que estamos viviendo los uruguayos. Entonces, frente a este panorama, evidentemente, no podemos estar más que altamente afligidos. Nosotros hemos sido protagonistas en los últimos días de hechos que tuvieron notoriedad pública. El menos trascendente fue el que tuvo más notoriedad. Pero nos disponemos hoy a cotejar, a comparar la forma en que procede la justicia en uno y otro caso para poder probarles documentalmente a ustedes el doble rasero, la violación del principio de igualdad ante la ley. Y esto no es cosa menor, amigos. Miren, yo voy a insistir en el respeto estricto de la Constitución Nacional, porque el respeto estricto de la Constitución Nacional, que es una Constitución muy sabia, no nos tendría inmersos en esta situación que acabo de describir. Y antes de ir a esa comparación de los casos judiciales concretos, yo quiero reafirmar conceptos que se han vertido en esta audición y que el tiempo y los hechos nos dan la razón, lamentablemente. Nosotros hemos hablado aquí de una guerra fratricida entre los orientales. Una guerra fratricida que naturalmente tiene un elemento catalizador, un elemento potencializador en la sociedad, que es el tema de la drogadicción, del narcotráfico. Que tiene factores causales, sin lugar a duda, en el modelo económico del país, en las políticas públicas que se han llevado adelante, y que como consecuencia de las mismas ha profundizado la fractura, la destrucción del entramado social, la destrucción de la famosa clase media uruguaya, pero por sobre todas las cosas, y utilizando un término netamente marxista, la lumpenización mayoritaria de la sociedad uruguaya. Y cuando nosotros hablamos de lumpenización, estamos hablando de una condición del ser humano, que por supuesto es una condición penosa, pero que trae consecuencias para el ámbito del conglomerado social muy, pero muy negativas, y yo diría perniciosas. El lumpen, el desclasado, el excluido, el que no toma conciencia de su situación, bueno, es el que está dispuesto a adoptar comportamientos antisociales, sobre todo cuando se ve estimulado, acicateado, por un desenfrenado consumismo. Ello lo lleva, por ejemplo, a tomar al narcotráfico como una fuente alternativa de ingresos, con todo lo que ello conlleva. Porque esa fuente alternativa de ingresos comienza a plantear un problema de mercado, aunque ustedes no lo crean, típicamente capitalista, la lucha por el mercado. Pero en esos ámbitos, en esos ámbitos, la lucha por el mercado no se dirime a través de procesos, arbitrajes, se dirime a los tiros. Y se dirime a los tiros limpios en medio de barrios en los que no todo el mundo es lumpen, en la que hay, yo podría hasta decir, una gran cantidad, si no mayoritaria, de gente de trabajo. Pero esa gente de trabajo no tiene más remedio que esconderse, como vimos los videos que circulan en WhatsApp, tratando de proteger a sus hijos frente a las balaceras. Esa exclusión, a su vez, influenciada por el narcotráfico, genera verdaderos humanoides. Permítanme el término, amigos, que yo sé que choca. Alguna vez ya me lo han escuchado, porque yo ya he referido a este tema, es bastante frecuente en nuestras audiciones. Humanoides, individuos que no tienen sentimientos. Y no digo animales, porque estaría ofendiendo a cantidad de animales que tienen situaciones de empatía con el ser humano que no debo degradar. Entonces, yo diría que son una especie rara que ha generado este sistema, pero que está pululando. Y quería llegar a lo siguiente, amigos. El presidente de la República tiene obligaciones. El presidente de la República tiene instrumentos. El presidente de la República tiene que leer mucho la Constitución. Y nosotros tenemos el derecho de exigirle, de exigirle que cumpla con la Constitución Nacional. Él tiene la obligación de generar un clima de orden y tranquilidad. Artículo 168, numeral primero de la Constitución. Y el constituyente fue muy sabio en el sentido de que, por un lado, le estableció obligaciones, deberes que cumplir. Pero en el mismo artículo, en el numeral 17, le dio las herramientas, le dio las medidas prontas de seguridad. ¿El doctor Salle está pidiendo medidas prontas de seguridad? Sí, por supuesto. Aquí me tienen frente a un micrófono y también frente a la cámara de Nicolás Álvarez Moya. Ustedes después van a poder ver el video en Bluetooth. En Bluetooth en YouTube. Asumo la responsabilidad. Quiero el cumplimiento de la Constitución de la República frente a una situación de guerra interna fratricida. No admito más la muerte de un solo trabajador en el país. Y usted, señor presidente, tiene la obligación de darnos tranquilidad y orden antes que antes que proteger nuestra vida. La protección de nuestra vida está en un artículo anterior de la Constitución de la República. En el artículo 7 de la Constitución de la República u 8, en este momento me confundo con el principio de igualdad y derecho a la vida, el honor a la propiedad privada. Pero lea la Constitución artículo 7 u 8 y usted va a ver que tiene la obligación no solamente de protegernos en la vida, tiene una etapa previa y tiene los instrumentos en la Constitución. Y ustedes, señores legisladores, en el artículo 17 de la Constitución están involucrados en el tema porque el presidente lo tiene que comunicar a la Asamblea General. Y ustedes, señores legisladores, también tienen la obligación constitucional de que no haya una víctima más. Porque ustedes han sido responsables de esta guerra fratricida. Ustedes, en agosto del año pasado, estuvieron en la torre ejecutiva avalando la política de seguridad de este gobierno, avalando al ministro del Interior. Ustedes, señores legisladores, son responsables de esta situación. Ustedes votaron este código inmoral, ruin, que ha colaborado a esta guerra fratricida. y entonces de esta situación caótica que se generó en el país por responsabilidad del presidente de la República y por responsabilidad de los colaboracionistas del Parlamento, ahora tienen la obligación de sacarnos de este caos. Que no sigan muriendo uruguayos y la Constitución de la República. Ojo con estos malintencionados que nos hablan de golpistas. Ojo con estos comunistas que salieron a festejar el golpe de Estado como están los documentos, a festejar el 4 y 7. Ojo con endilgarnos la condición de derecha. Ojo con decir que somos malintencionados en llamar a los militares. Existe la institución Fuerzas Armadas. Permanentemente el presidente está rodeado de militares. Los militares se llaman en situaciones extremas cuando los ineptos de la Intendencia no pueden con la basura, cuando hay situaciones de cataclismo y estamos viviendo una situación de desastre por responsabilidad del señor presidente y del Parlamento cortesano cómplice. Entonces yo les estoy exigiendo que nos saquen de este caos que lo generaron ustedes, lo generó usted Danilo Story con las políticas que hacen que las agencias decalificadoras que califican cuán arrastrado, cuán cipallo es el gobierno con respecto a los acreedores porque trabajan para los acreedores, porque son empresas cuyos dueños son los acreedores como se ha estudiado en esta audición y en ninguna otra audición del país. La buena nota de las calificadoras conlleva la guerra interna, conlleva estos crímenes que estamos viviendo. Entonces la constitución de la república tiene la solución. Como lo había dicho en otro espacio radial Enrique, claro, las medidas de seguridad, es muy probable que nos libren de estos homicidios brutales y restablezcan el orden frente a esta guerra fratricida. Ojo con el que quiera minimizar las situaciones. Recuerden la azonada de Avenida Italia. Estamos empezando. Hay un cinturón de pobreza que está absolutamente atravesado por el narcotráfico que ya comenzó a desbordarse. y es por eso que hacemos un llamado en el doble sentido. Una medida de carácter efectista como lo es las medidas prontas de seguridad. No cabe la menor duda que es efectista. No ataca las causas. Primero que este enfoque la izquierda se cansó de hacerlo. Se cansó de hacerlo. Y después esta izquierda que se cansó de estos enfoques diciendo pero la etiología es de carácter económica por supuesto porque ustedes traidores del frente amplio profundizaron la política económica de la dictadura militar y ustedes sabían por los ríos de tinta que escribió el propio actor y que yo me los comí y los leí siendo un adolescente que las consecuencias eran estas la fractura social la lumpenización y ustedes crearon un plan de emergencia que no fue de emergencia fue el plan para mantener al pobre siempre pobre porque son perversos porque viabilizan las políticas de los bancos y los bancos quieren una mayoría siempre pobre porque es la forma de que ellos sean ricos hay una relación de causa-efecto entonces amigos aquí asumo responsabilidad medidas prontas de seguridad control parlamentario esto no se soporta más no me vengan con problemas ideológicos ustedes fraudeamplistas ustedes están profundizando las medidas económicas de la dictadura militar no me vengan con este gobierno que es un gobierno terrorista de estado por omisión ustedes son violadores de los derechos humanos pero de los derechos humanos de los trabajadores además de los que sufren todo tipo de segregación institucional carcelaria o de otro tipo así que ojo con los discursos de estos travestidos que nos endilgan la condición de miliqueros miliqueros son ustedes que siguieron la política económica de la dictadura militar nosotros pedimos el cumplimiento de la constitución nacional de la misma manera que pedimos el cumplimiento de la constitución para oponernos a este código ruin criminal cada vez que este código nos hace trabajar tomamos cuenta tomamos nota sufrimos la ruindad la criminalidad la inmoralidad la perversidad del mismo sufrimos la extorsión sufrimos las falsificaciones ideológicas grotescas juez perdón fiscal y parte se ponen de acuerdo para alterar la realidad documentarla y después llevársela a un juez que lo único que puede hacer es homologar la mentira la falsificación ideológica y la extorsión y por si fuera poco amigos vamos a tener tiempo en esta audición para acotejar el doble rasero perverso ruin de este nuevo sistema del código del proceso penal vamos a ver cómo se juzga a los corruptos gobernantes frente a amplistas vamos a ver cómo no se juzga y no se investiga a esos corruptos cómo no se juzga y no se investiga a los directores de las corporaciones extranjeras que vienen a coimear al país y vamos a ver cómo se procede cuando hay interés en perseguir o mejor dicho en perseguir a un individuo y victimizar a otro en un momento muy oportuno pero ahora le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo el doctor Enrique Viano bienvenido buen día Gustavo que tal venía escuchando con atención lo que tú manifestabas y concuerdo plenamente con el diagnóstico que tú haces que no hay que ser muy científico para poder observar con los hechos que están aconteciendo yo vengo advirtiendo tú sabes por muchas conversaciones que lamentablemente vamos a ver cosas mucho peores todavía yo tengo mucho temor que un día en una balacera mueran siete u ocho personas cuando digo siete u ocho personas a la salida de un shopping a la salida de un cine o comprando en un almacén vamos a ver cosas peores todavía y el grado de soberbia tozudez complicidad para mantener este grado de intranquilidad de inseguridad y de impuridad están haciendo que eso se esté aproximando cada vez más esa hipótesis se esté aproximando cada vez más tú bien decías el artículo uno del número uno del ciento sesenta y ocho habla de que el poder ejecutivo es el responsable la responsabilidad número uno del poder ejecutivo es el orden y la tranquilidad como tú bien lo has dicho muchas veces previo todavía al concepto de seguridad o de seguridad pública o de seguridad ciudadana como le quieran el nombre que le quieran poner no casualmente esa es la regla número uno es el cometido esencial número uno que tiene que tener el poder ejecutivo en el número diecisiete de ese mismo artículo allá al final como medida de excepción como medida de última cuando el número cuando el inciso uno fracasa el inciso diecisiete dice bueno señores en casos de conmoción interna y en otras hipótesis están las medidas prontas de seguridad no dice en qué consisten las medidas prontas de seguridad dice que las dispondrá el presidente de la república actuando como poder ejecutivo con sus ministros obviamente los ministros involucrados en el tema y que inmediatamente eso tienen que ser presentadas al parlamento y que el parlamento las puede levantar inmediatamente o sea que establece una suerte de corresponsabilidad las dicta el poder ejecutivo pero inmediatamente el legislativo tiene la chance de levantarlas y si no la levanta eso se mantiene hasta tanto se levante por el poder legislativo el legislativo mantiene esa posibilidad de levantar esas medidas extraordinarias excepcionales ahora en qué consisten esas medidas o en qué pueden consistir esas medidas extraordinarias que no casualmente se llaman medidas prontas de seguridad con lo cual están diciendo al oyente lo que tú decías son medidas urgentes que no van a tener que no van a poder atacar el problema de fondo porque el problema de fondo no se soluciona de hoy para el lunes que viene sino que el problema de fondo hubo quienes dijeron que lo iban a solucionar y ya llevan 13 años 13 años y no lo han podido solucionar entonces no se va a poder solucionar en 13 días el problema de fondo y yo creo que ni en 13 ni en 26 años a futuro pero la gente reclama clama con razón sufriente quiere una solución y ya inmediata porque está en juego ya no los tipos como yo ya no nos preocupamos por nuestra vida pero si nuestros hijos y nuestros nietos entonces en que podrían consistir yo quiero insistir mucho con esto porque yo quiero ser honesto queremos ser honestos con el oyente las medidas prontas de seguridad tienen riesgos si tienen riesgos las medidas prontas de seguridad son medidas de excepción que suponen limitar derechos humanos directamente determinados derechos humanos de determinadas personas en determinado lugar si a veces si a veces no a veces son en la generalidad que podría ser una medida pronta de seguridad incluida incluso la participación de las fuerzas armadas como tú como tú decís como colaborador de la policía aunque sea como un a título de vigilancia si vos querés de vigilancia secundaria junto con la policía cuando el soldado observa algún problema llama al policía y dice bueno vamos a actuar por decirlo pronto y claro o elemento disasorio o elemento disasorio por supuesto que es lo más importante todos sabemos que la mitad de los delitos que se cometen en Montevideo yo creo que más pero me juego a esa cifra se reducirían con la presencia de la fuerza pública efectiva en la calle en los lugares donde se producen los delitos me podrán decir eso no va a evitar no no todos los delitos no los va a evitar pero va a evitar un alto porcentaje yo me animo a decir mínimo 50% ahora las medidas pronto de seguridad también van a suponer entre otras cosas por ejemplo un toque de queda cuando tú hablabas de una guerra interna de conmoción interna bueno el toque de queda que supone que a partir de determinada hora cuando baja el sol no se puede andar en la calle salvo que tengas un permiso de trabajo que demuestres que vas al trabajo tu documento y el permiso de trabajo que vas al trabajo y eso supone tiene otra consecuencia ciudadanos frente al tema de la vida o la muerte voy a un supermercado y un loco me tira un tiro por la espalda porque se le antojó criminal ahí está entonces señores yo tengo que las medidas pronto de seguridad suponen sacrificio de los derechos de todos para salvar algunos derechos efectivamente entonces obviamente yo no voy a poder salir a las 10 de la noche a la discoteca al carnaval al carnaval exactamente a una cantidad de cosas significa sacrificio señores porque estamos en un estado de guerra y en toda guerra hay sacrificios de los ciudadanos de los ciudadanos inocentes y muchas veces en esos sacrificios los ciudadanos inocentes pierden y me animo a decir algo más pueden llegar hasta perder la vida porque si alguien sale en un toque de queda dice no voy a ir a buscar a mi novia eso lo encuentran en la carrera que van persiguiendo a otro y lo quieren detener y tiran un tiro y de repente cae el inocente también también esas cosas pasan por eso uno no desea llegar a estos estados de excepción y uno puede aceptar en determinadas hipótesis que el gobernante no quiera llegar al estado de excepción pero el problema es que la excepción la impone en la realidad la situación actual impone que algo hay que hacer que algunas medidas hay que tomar excepcionales que restringen derechos humanos cuando por ejemplo se dijo vamos a sacar una ley que permita los allanamientos nocturnos no se puede sacar por la ley porque sería inconstitucional pero si se puede sacar conforme la constitución por medida pronta de seguridad excepcional por un tiempo se le puede poner un plazo bueno mire de acá hasta el plazo en los lugares tales hasta se puede discriminar los barrios y no sería inconstitucional en tales lugares vamos a permitir los allanamientos nocturnos que es que esa medida de excepción permite excepción es que está prevista en la constitución permite excepcionar la propia constitución la propia constitución eso es muy importante que lo remarquen es una excepción a los principios constitucionales que la propia constitución que la propia constitución prevé creo que además cuando nosotros nos enseñamos derecho a constitución a la Constitución todas las constituciones del mundo la tienen para qué hipótesis para estas hipótesis situaciones excepcionales de conmoción interna de caos de falta de control de que el Estado no se puede hacer cargo con las reglas de la policía con lo mínimo que tiene un Estado para hacer cumplir la ley no se puede hacer cargo necesita otras ayudas y necesita en alguna medida violar entre comillas algunos derechos humanos por ejemplo el derecho a la libertad de las personas no puede salir usted de noche a partir de las 10 de la noche usted no puede andar por la calle salvo que vaya a trabajar a la panadería si va a trabajar a la panadería con el permiso de su patrón y con la seguridad le vamos a pedir el documento y lo vamos a controlar en la calle pero se acabó yo lo dije en otro programa yo sé que es una expresión que puede sonar un poco fea pero se acabó el canyengue o esto es vida seguridad integridad física o canyengue cuando estamos frente a estas situaciones excepcionales tenemos que optar queremos vida propia hay vida para nuestros hijos y seguridad para nosotros pero tenemos que aceptar algunas reglas que no nos van a gustar obviamente que uno quiere tener la libertad de salir a la calle cuando uno quiere entonces eso es lo que tiene que tener en cuenta obviamente el ciudadano no estamos hablando de una cosa tonta y sencilla y es para los demás no, no es una cosa que nos va a afectar a todos pero es por nuestra seguridad y tenemos que asumir vamos a tener que asumir si queremos adoptar esa medida todo ese conjunto de riesgos y de problemas que genera una medida excepcional de estas características obviamente no es lo único hacer en lo inmediato y Gustavo ya marcó algunas otras cosas señores vamos a seguir sosteniendo la mentira de que el proceso se espera en libertad de que las personas que cometen delitos tienen el derecho a esperar el proceso en libertad ¿nos pasó con el cliente nuestro que tanto bochinche se ha hecho con un hecho de tercera o de cuarta? le pedían con 90 días de prisión preventiva ¿a qué voy? señores antes de pedir pena de muerte y cadena perpetua pidan el cumplimiento del artículo 27 de la constitución al regreso de la pausa lo vamos a explicar siguiendo la línea conceptual de Enrique yo voy a insistir en el tema de no hay almuerzo gratis como decía el célebre para mí tristemente célebre neoliberal Milton Friedman aunque no era de la expresión hay costos hay costos hay costos costos de carácter emocionales espirituales y económicos porque como cuando dice Enrique se acaba el canchengue bueno se acaba una cantidad de aspectos de la vida social que generan trabajo que generan ganancias y que generan satisfacción en quien vive momentos de esparcimiento de solaz aun cuando sea en la noche por ejemplo y todas las limitaciones que implica el estado de decepción pero no nos podemos hacer la trampa en solitario si nosotros estamos hablando de una situación de guerra fratricida si acaban de llamar a la radio enojados yo los comprendo por la situación que atraviesa la sociedad que el enojo no nos nuble la capacidad de discernir que las soluciones a los efectos inmediatos no a las causas por supuesto son afectivas costosas pero salvan vidas pero salvan vidas entonces tenemos que elegir salvamos varias cajeras más salvamos varios comerciantes más salvamos varios jubilados más salvamos varias este varias mujeres más víctimas de la violencia doméstica por ejemplo si pero tenemos que pagar estos costos y hay una cosa amigos que es fundamental que es la constitución de la república esto está previsto en la constitución de la república yo insisto en este tema porque los malintencionados van a querer endilgarnos miliqueros de derecha insisto el problema de fondo el fuego que le da ebullición a esta situación social es responsabilidad del frente amplio por las políticas por las políticas condicionadas de los banqueros por la política que vienen de los centros imperiales de la élite de poder Astori es un cipallo de la élite de poder como lo es Vázquez como lo es todo el equipo económico y mientras sigamos fracturando la sociedad pagándole mendrugos de supervivencia a una gran mayoría que se llama plan de emergencia que de emergencia no tiene nada que yo lo llamo plan perverso de estructuralización de la pobreza proveniente del fondo monetario y del banco mundial instrumentalizado en nuestro país por el partido comunista y por todos estos traidores del frente amplio vamos a seguir teniendo como sale el vapor de la caldera cuando el fuego sigue dándole al agua vamos a seguir teniendo delincuencia de este tipo vamos a seguir teniendo colibrí colibríes como se les dice a estos muchachos tienen ya prácticamente 15 años de gobierno mentirosos no le endilguen responsabilidad solo al pasado ustedes son la continuidad de esa responsabilidad ustedes son lo mismo no sean canallas y no trampeen con estafa intelectual a los jóvenes canallas canallas gobernantes del frente amplio ustedes profundizan las medidas de la dictadura militar que le hizo el mandado a la élite de poder y después que le hizo el mandado a la élite de poder fueron votados votados a la basura y ahora no pueden ni abrir la boca porque saben que tienen a este gobierno con bolches y tupas convertidos en cipayos alcahuetes de Estados Unidos con el respaldo de las tropas de Estados Unidos por eso tienen que aguantarse cualquier cosa esa es la transformación perversa que vive el Uruguay y ahí está la etiología de la criminalidad como le gustaba decir en la década del 70 a estos travestidos de izquierda la etiología de la criminalidad está en el modelo de Astori de Vázquez y de Mujica potenciado por haber creado un estado narco suministrador ese individuo nefasto que se llama José Mujica estoy seguro que se va a largar a la presidencia de la república ese individuo nefasto en el pasado nefasto en el presente y nefasto en el futuro fue el que transformó al Uruguay al estado uruguayo en narco suministrador y ahí tienen las consecuencias sumando además toda la ideología de la destrucción de la familia toda la ideología del libertinaje que trajeron ahí tienen los factores etiológicos ustedes ustedes que se dicen de izquierda y son la peor y última lacra del imperialismo colonialista que les quede bien claro porque en estos últimos días las redes han sido bastante radicales con respecto a mí y está bien lo acepto pero tengo el derecho de utilizar la misma radicalidad yo no quiero perder la segunda parte sin cotejar los casos y las metodologías utilizadas en el caso de las pretendidas amenazas y en el caso de Alur por eso yo le voy a pedir a Enrique que tuvo la participación más destacada en el caso de las amenazas que nos dé una reseña de cómo se procedió violando la constitución es decir cómo se actuó cumpliendo el código lo cual implica violar flagrantemente la constitución nacional cuando tú decías hace un rato la indignación que nos ve ver en la práctica funcional del código que se potencia mucho más de la indignación que uno lo tenía cuando uno lo leía los textos yo quiero decir que esa misma indignación mucho más sorda más silenciosa más callada la tienen muchos jueces y fiscales y defensores por supuesto cuando ven lo que pasa se indignan pero no tienen de repente la posibilidad que tenemos nosotros de hacer las manifestaciones que estamos haciendo pero lo sienten no casualmente el otro día en la audiencia judicial había presentes en el público tres jueces penales de Montevideo voy a hacer ese resumen que tú me decís rápidamente el jueves en determinadas circunstancias a ti y a mí nos avisan primero a ti y luego tú me avisas a mí que había una persona que nos había designado como abogados defensores porque estaba privada de la libertad había sido detenida por orden judicial sí pero que estaban dependencias de la fiscalía concurrís tú primero a ti te dicen en determinado momento que podés ser testigo del asunto porque hay unas escuchas y ahí vos podés ser testigo podés declarar si es la voz o no es la voz una cantidad de cosas vos Gustavo Salle toma la decisión bueno si yo puedo ser eventualmente testigo vamos a ver llamo al otro abogado designado que era el doctor Viana yo concurro cuando yo concurro la fiscal me muestra me dice si yo quiero ver la carpeta con las actuaciones la carpeta con las actuaciones son cuatro o cinco papelitos que tiene el fiscal no es un expediente y una tablet donde tocan los botones a veces con muchas dificultades porque el sistema no es muy bueno y donde tienen las grabaciones eso empezamos ya mal porque no hay expediente bueno obviamente eso ya no es un expediente judicial y ahí ya tenemos un problema es una carpetita un legajo con algunas grabaciones que lleva el fiscal en ese momento la señora fiscal me insiste que yo escuche la ratificación de la víctima me llamó la atención yo dije ¿quién será la víctima? cuando empiezo a escuchar descubro que en esa grabación era la voz del señor fiscal de corte que se invocaba su calidad de víctima en ese momento cuando termino de escuchar la grabación le digo a la señora fiscal le digo mire señora fiscal yo voy a aconsejarle a nuestro defendido que se cumpla con el artículo 16 de la constitución que se ampare en el artículo 16 de la constitución que declare ante el juez el artículo 16 de la constitución dice que el juez le tendrá que tomar en las 24 horas declaración al arrestado así es la expresión que usa bajo la más seria responsabilidad dice el artículo 16 de la constitución nos amparamos en ese derecho yo hablo con con mi defendido le comento cuál es mi perspectiva que él no puede declarar en la fiscalía porque la cosa venía muy complicada venía muy cocinada si el fiscal de corte era la víctima y el subalterno iba a actuar para este descubrir este lo que él había hecho dejado de hacer no teníamos la cancha flechada por decirlo de alguna manera en esa cancha no íbamos a jugar íbamos a jugar en la cancha correspondiente que es la cancha ante el juez que se supone que es el tercero imparcial y además porque se estaba violando la constitución por supuesto por supuesto en determinado momento se nos ofrece para mostrarnos la información recolectada o la evidencia en el mejor de los casos eso no es prueba lo que recolecta la fiscalía es lo mismo que recolecta el policía cuando va recolectando algunos elementos pero llegará a ser prueba el día que la fiscalía presente esas grabaciones esos testigos los presente ante el juez hasta el día de hoy eso no ha ocurrido me permitís leer el artículo 16 porque esto es muy claro aquí la declaración de la constitución es flagrante amigo dice el artículo 16 en cualquiera de los casos del artículo anterior el juez bajo la más seria responsabilidad el juez constituyente nunca mencionó al fiscal el juez bajo la más seria responsabilidad tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario el juez el juez no la constitución no menciona al fiscal porque la constitución previó que el que instruía el que investigaba el que buscaba la prueba era el juez se podrá criticar podrás estar de acuerdo podrás estar en contra incluso los colegas podrán estar de acuerdo podrán estar en contra pero lo que está escrito está escrito y así es y se lo viola se le viola con este código lo vivimos se hace toda esa recolección de prueba en sede administrativa en sede de fiscalía al margen del juez pero amigos en el caso este el juez Álvarez se enteró de las escuchas escuchó inclusive grabaciones referentes a quien les está hablando el doctor Salle que llegaron a la prensa antes que haber llegado al propio juez es decir el juez ya tiene las grabaciones pero no porque las hayas escuchado en el jugado las escuchó en el canal 10 con Blanquita Rodríguez claro la fiscalía general la filtró porque hubo una operación en Chastres sin duda tenía que salir el doctor Salle diciendo malas palabras valiente cosa que en una conversación privada con un individuo de 60 años no puede decir una mala palabra pero la operación era descalificar al doctor Salle es decir miren las palabrotas que usa el doctor Salle si en una conversación privada que fue interceptada y que las interceptaciones tendremos tiempo para hablar pero quería reafirmar el concepto este del artículo 16 ahora vamos a hablar del 15 si correcto del 15 y del 16 a partir de eso nosotros nos quedamos a la expectativa de que iba a suceder la persona en el momento defendido permaneció detenido y hasta ese momento no sabíamos quien era el juez increíblemente había una persona que había sido detenida por orden de un juez pero que iba a estar a disposición de otro juez que nosotros no sabíamos recién al día siguiente a las 9 y media de la mañana supimos quien iba a ser el juez que le tocó a un muy buen juez el doctor Huberto Alves cuando vamos a la audiencia ingresamos a la audiencia más allá de alguna incidencia que después vamos a comentar con respecto a la comparecencia del abogado de la víctima la víctima no quiso comparecer no sabemos por qué invoca ser víctima y no querer ser revictimizado y parece que por eso no quiso comparecer lo cierto es que cuando se produce la audiencia y yo le preguntaba incluso a Gustavo que tiene mucha más experiencia que yo me dice ahora viene con control de detención yo no entendía lo que quería decir me quería decir Gustavo con eso del control de detención claro en el viejo proceso lo hacía el actuario lo hacía la oficina el jugador acá como el juez no tiene nada tiene que tomar todos los datos directamente en audiencia entonces entra nuestro defendido y el juez le pregunta sus datos filiatorios nombre, apellido, numeroso los padres la enfermedad la enfermedad y enseguida dice le damos la palabra a la fiscalía y uno se queda perplejo perplejo perfecto qué pasa no declara mi cliente siempre hemos dicho que esto es una mala copia del proceso penal yankee pero cuando uno ve las películas de Hollywood y me consta que en la realidad pasa lo mismo cuando se lleva algo al juzgado no se pacta no se extorsiona todo eso pero se lleva al juzgado porque la persona va a declararse inocente justamente el juez está obligado a preguntarle cómo se declara señor guilty culpable o not guilty no culpable las dos respuestas que puede dar la persona en algunos estados se le pregunta algo más se le da la posibilidad de que relate el hecho en otros lugares solamente esa respuesta acá nada nada pero es culpa del juez no es culpa del código que no le permite hacer prueba entonces como no le permite hacer prueba no le permite interrogar y qué decía el artículo 16 le tomará al arrestado declaración en las 24 horas bajo la más seria responsabilidad y qué significa en cualquier proceso penal del mundo de yo creo que está en la Unión Soviética también o en Jong Kimun también este qué significa eso que el individuo ejerce su primer acto de defensa cuando declara por qué qué quiere decir esto tan complicado que parece tan complicado señor juez soy inocente no sé por qué estoy acá o si no señor juez esto está sacado del contexto lo dije en tal cosa o hice tal cosa por esto por esto explica ante el juez se defiende ante el juez bueno este código le quita al individuo la posibilidad de defenderse ante el juez que la da la constitución que la da la constitución y que el código se la cercena se la quita exacto pero la cosa no terminó allí porque cuando le dan la palabra a la fiscal uno podría pensar la fiscal lo va a interrogar señor juez permíteme permíteme interrogarlo porque no lo pude interrogar porque la defensa pidió que lo íbamos a interrogar acá claro yo pensé que iba a pasar eso no la fiscal leyó yo no voy a hablar más de formalización perdón me gustaba en algún momento pensé hablar de judicial la defensa la fiscalía leyó el pedido procesamiento pide un procesamiento con prisión diciendo que se cometieron tales delitos que tiene tales y cuales pruebas que anuncia que tiene y tales pruebas no las traía la señora fiscal porque no las iba a presentar y estaba pidiendo la prisión de una persona sin hacer delante del juez mi plena prueba ¿a qué te suena eso Gustavo? artículo 15 de la constitución otra de las de la ley nadie puede ir preso si no se hace previamente aunque sea un principio de prueba que diga algo más que una verosimilitud que diga que hay algo de prueba que es una especie de presunción de que cometió tal hecho que disminuye la presunción de inocencia y eso me da la posibilidad de meterlo preso efectivamente sometemos primero al proceso pero además de meterlo preso ella estaba pidiendo meter preso sin que existiera esa prueba exactamente dice el artículo 15 nadie puede ser preso si no infrar antidelito o habiendo semiplena prueba de él por orden de escrita escrita de juez competente siempre el juez siempre el juez pero hay un reconocimiento expreso del fiscal general doctor Jorge Díaz de violación de la constitución porque él sale a los medios de comunicación y dice este código con este código vamos a cambiar el ADN del proceso penal pero se olvidó o no quiso decirlo que el ADN del proceso penal es constitucional y que por lo tanto había que reformar la constitución y por lo tanto había que darle la opción al pueblo soberano a que dijera si quería estos cambios si quería ir al modelo anglosajón o quería mantenerse en el modelo de la constitución nacional la ley anterior la 15.032 sí de la dictadura militar sí claro que la dictadura militar es más la paternidad de la misma es de el jurista el papá de Enrique el doctor Viana Reyes en prácticamente 38 años en 38 años incluso después del retorno a la democracia formal jamás fue impugnada de inconstitucionalidad jamás fue impugnada de inconstitucionalidad este código arranca con confesiones de inconstitucionalidad y cuando un código arranca con confesiones de inconstitucionalidad como las de Pedro Bordaberri como las de Pablo Abdala como las de Pablo Iturralde la de Ope Pasquet que además la cónyuge es presidente de la Suprema Corte de Justicia Rizzo Ferran el constitucionalista Rizzo Ferran pero confesiones es decir esto es inconstitucional por esto mira yo te voy a agregar una cosita un presidente que tomó conocimiento ahora el 30 de noviembre hay una carta a búsqueda donde el catedrático uno de los hombres que más sabe de derecho procesal en Uruguay el doctor Alejandro Avaloriú dijo esto mismo que acabamos de decir nosotros es inconstitucional que se disponga la prisión preventiva de una persona sin hacerse mi plena prueba antes está en una carta de búsqueda está en una carta de búsqueda el 30 de noviembre nosotros lo descubrimos ayer hace una cuestión de días gracias a una abogada que me la mandó yo le sumo a todas estas cosas Gustavo del otro lado y un poco volviendo al tema de la primera de la primera parte lo que ha pasado en estos últimos siete días cuando el ministro Bonomi dijo que por culpa del código la policía no estaba pudiendo trabajar adecuadamente lo que dijo subía lo que dijo subía lo que dijo el jefe de policía todavía antes que Bonomi parece que Bonomi salió de alguna manera a respaldar al jefe de policía de la llera también en el mismo sentido lo que dijo la diputada Bianchi lastima que la diputada Bianchi fue ¿te acuerdas aquella película de Evo de Costero cuando decía de un paso al frente y todo el resto de la tropa cuando era de la región extranjera daba todo el resto de la tropa el paso atrás y pobre Costelo quedaba adelante la dejaron en offside si el partido nacional colaboracionista salió a dejarla ahora continúo un poquitito porque quiero terminar lo de la audiencia la fiscalía no presenta ninguna prueba pide eso nos dan la palabra a nosotros y nosotros planteamos hacemos uso de un derecho constitucional porque otra vez volvemos a lo mismo la excepción de inconstitucionalidad obviamente está prevista en la constitución con todos sus efectos no podrán gustar no le podrán gustar pero está previsto en la constitución si no le gusta la inconstitucionalidad de la ley modifiquen la constitución correcto pero no nos vengan a decir que ejercer un derecho una garantía porque la excepción de inconstitucionalidad es una garantía individual es un derecho humano ¿en qué consiste ese derecho humano? que si hay una norma superior que se llama constitución la norma inferior no puede pasarle por arriba y hay otra cosa más importante Gustavo que yo venía reflexionando hoy lo que nosotros hicimos el viernes lo que hicimos el jueves en esa ida a la fiscalía y después lo que hicimos el viernes también es otro precepto que en los últimos tiempos en lo llamado el llamado neoconstitucionalismo insiste mucho no es nada novedoso porque nosotros lo tenemos en la constitución mucho antes todavía que es la idea de la supremacía de la constitución la constitución como norma suprema por un lado y al mismo tiempo la constitución que se puede aplicar directamente cuando nosotros dijimos no señor usted se ampara en el artículo 16 y declara ante el juez ejercimos esa idea la constitución se puede aplicar directamente claro hasta cierto punto porque cuando el juez obligado por el nuevo código no lo interroga y se viola de esa manera el artículo 16 o cuando la fiscal pide el procesamiento sin haber hecho prueba y viola ahí no tenemos más remedio que poner esta defensa el código general del proceso cuando habla de la excepción de inconstitucionalidad dice por vía de excepción o defensa es una defensa defensa ya no solo del individuo sino que es una defensa de las garantías para todos los demás porque si nosotros yo puse hoy el ejemplo de la casa destruida que uno entra en una casa después de un terremoto que se están cayendo los vidrios las ventanas incendios uno va a entrar a esa casa a riesgo de que se caiga un vidrio y me parta en dos no no podemos entrar en un lugar que no nos da garantías efectivamente y eso para eso está la excepción de inconstitucionalidad guste o no guste pero está para eso y es un mecanismo de defensa ¿qué es lo que sucede? y nosotros anticipamos también obviamente este tema nosotros tuvimos que con la inconstitucionalidad tuvimos que plantear la recusación de los cinco ministros de la corte y del fiscal de corte del fiscal de corte ya ni voy a hablar porque el fiscal de corte yo no sé cuántos roles tiene en este asunto en este asunto específico tiene la cantidad de roles es el fiscal de corte que tendría que opinar en la inconstitucionalidad no sé quién lo va a subrogar porque todos los otros fiscales son subalternos de él es el mandamás entonces todos los fiscales incluido la fiscal digna y excelente fiscal Mónica Ferrero que tenía más frente es subalterna subordinada porque ya no hay más fiscales independientes y al mismo tiempo era la víctima o sea tenía tres roles el que tanto ha hablado del rol que hay que definir el rol del fiscal y el rol separar el rol del juez resulta que el otro día tenía tres roles pero lo más gracioso es que tenía tres roles pero se quedó en el vestuario no fue no fue a la cancha mandó al presidente Peñarol que yo soy de Peñarol vamos a hablar de eso en eso no voy a ser crítico ahora me distraje con esto Peñarol Peñarol es algo que va más allá que yo todas estas situaciones sí todas estas situaciones realmente golpean y en demasía no volvía al tema de la recusación ¿por qué recusamos a los cinco ministros de la Corte? porque nunca ha visto en la historia del Uruguay en ninguna ley la Suprema Corte en su momento con Pérez Manrique a la cabeza luego con Chediac a la cabeza incluso Chediac fue presidente de la Suprema Corte no correspondiéndole ser porque lo pusieron a él y no pusieron a la doctora Martínez de Pasquet no la pusieron ¿por qué no la pusieron a la doctora Martínez de Pasquet? porque querían poner a Chediac por determinadas características personales porque iba a defender mejor la promoción del nuevo código Chediac es Mazón hermano Mazón ahí está hermano Mazón hermano mío no hermano Mazón está mejor entonces y los otros cuatro ministros ayer me preguntaba un abogado me preguntaba un abogado ¿por qué los otros cuatro ministros? porque se quedaron callados en la boca mientras hacían los spots televisivos y mientras se propon esos ¿qué es eso? ¿qué es que un juez promueva aplauda vitoree por determinada situación en cualquier orden de la vida prejuzgamiento anticipo de opinión ¿qué significa eso? tú no puedes ser el juez porque tú anticipaste antes de presentarte la causa a tu conocimiento anticipaste tu opinión por eso es recusado por eso es recusado pero el recusado no puede ser el que juzgue la recusación por supuesto ¿qué fue lo que hizo? porque vuelvo a prejugar porque además además es juez y parte y fue lo que hizo con nuestra inconstitucionalidad de la ley 19.334 tú fuiste más correcto porque eso pierde imparcialidad no puede ser juez y parte al mismo tiempo incluso acá se da esta circunstancia ¿qué es lo que debería ocurrir conforme al código general del proceso con la recusación? lo que debería ocurrir es que se designe otra corte para decidir si acepta la recusación para que luego otra corte o la misma esa una tercera corte decide la inconstitucionalidad efectivamente y hablando de estos temas que son bien de la cocina del sistema judicial yo quiero recordar lo siguiente porque se nos ha castigado incluso por el colega Barrera aceptamos el juega su rol nosotros el nuestro de que esto fue una chicana en que nosotros hemos perdido inconstitucionalidades ya presentadas concretamente de la ley 19.334 que se creó en servicio descentralizado pero yo me permito recordarles que el fiscal que actuó como dictaminante y que estuvo de acuerdo con el doctor Vian y con el doctor Salles que era inconstitucional lo que sucedió es que fue sancionado por el fiscal de corte ¿se dan cuenta? entonces el tema es que cuando nosotros tenemos toda una ingeniería jurídica que creó un zar de la justicia ese zar de la justicia que además tiene características de autoritario de prepotente de soberbio lo que hace es disciplinar y el que se aparta lo castiga ese es el clima por eso nosotros estamos hablando de un sistema judicial actual esta ingeniería que votaron todos los partidos de un sistema ruin y nos queda por el camino amigos a analizar el archivo de Alur documentado el doble rasero documentado aquí está el expediente esto no tiene desperdicio amigos esto es la prueba documental de la maquinaria de impunidad le voy a hacer una pregunta cortita rápida ¿hubo interceptaciones telefónicas? no hubo interceptaciones telefónicas no sé en Alcap hubo interceptaciones telefónicas donde está el gobierno no funciona ¿es la gasificadora hubo interceptación telefónica? no interceptaron al doctor Salle para las malas palabras está bien ¿sabes? 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 ¿sabes?